¿Te preocupa el sobrepeso que hay en ti? No puedes controlar el apetito. Bajar de peso es muy fácil con Extreme Body System, el sistema comprobado para bajar de peso y limpiar el colon. Tan simple, en menos de 30 días puedes adelgazar y reducir tallas sin hacer dietas ni ejercicios. Extreme Body y Control te ayuda a quemar grasa, controlar tu apetito y aumentar el metabolismo. Extreme Cleanse te ayuda a mejorar la digestión, eliminar toxinas y regular los movimientos intestinales. ¡No esperes más! ¡Pierde peso ya! Disponible en farmacias, tiendas y puntos de venta. ¡Gracias!